En el marco del 35 aniversario de Honda en Argentina, la marca estuvo presente en Autoclásica 2013. Honda cumple 35 años en la Argentina y por tal motivo eligió la feria más importante de autos y motos clásicas de Sudamérica para festejar los 35 años. Y justamente este año tuvimos la posibilidad de poder realizar un stand y de poder exhibir la gama de productos que estamos presentando este año junto con otros modelos de la marca. Estamos exhibiendo modelos emblemáticos como el Civic y el Acor en su primera generación. Otros modelos que son hitos dentro de la marca como el primer deportivo, el S800. El que lo sucedió 30 años después, un S2000 del año 1999. Y si hablamos de artes deportivos tenemos que hablar del NSX, desarrollado en el año 1990. Una Goldwyn o una Bendy o una CB 125, una CB 750. La verdad que dos o tres de estos modelos yo creo que son dignos de ganarse un premio en esta exposición. Un poco para rendirle tributo a Ayrton Senna, como está haciendo Honda a nivel global, es que estamos exhibiendo el McLaren Honda MP4 barra 3B, que usaron para desarrollar el motor Honda que va a equipar al MP4 barra 4 con que Senna se lleva su primer campeonato y ganan junto con Alain Prost 15 de las 16 carreras, que todavía es un récord histórico en la Fórmula 1.